...16, González, 17, Benet. Viene la pelota para Montserrat. La réplica de San Lorenzo ataca el Pampa Viallo. Sale Angelo Peruzzi, puede ser el primero. Sigue muy bien, tiene el arco a su disposición. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Cuatro minutos el Pampa Viallo. San Lorenzo uno, Juventus cero. Julio Ricardo. Qué bien gestionó este contraataque y qué bien define Viallo. Le ganó en velocidad a los dos marcadores centrales. No buscó el remate, de lo contrario, la hubiese atajado Peruzzi. Quebró la cintura, salió con el amague. Golazo de San Lorenzo de Almagro. Arranca Viallo, le sale bien Peruzzi. Si hubiese pateado, el cuerpo del arquero hubiese recibido la pelota. Quebró la cintura, salió el amague. San Lorenzo gana uno a cero con lindo gol. Carrera corta a Batista, la pelota es de Montserrat. Se ubica por la derecha Neto, viene hacia atrás para Galeto. La tocó corta y está Paulo Sousa. Alcanza a Pezzi. Está del Piero por el sector derecho. Lo acompaña Torricelli, que ya tomó posición sobre la derecha también. La pone para Sousa. Amagó bien, hizo pasar de largo un hombre. Ravanelli, buena jugada. Viali, gol. Gol de la Juventus. Gianluca Viali. Sobre los 16 minutos, uno a uno. Entregan la pelota, no hay offside. Están habilitando. Entró Viali. A quien no lo han podido detener. Un pique muy corto. Lo buscaron muy bien. Le permite empalmar de derecha y empatar el encuentro. Gianluca Viali, uno de los delanteros. Ya solo Galeto, ahí vino la pelota. Tuzio. Silas. Silas. Monserrat. Qué bien, Vialio está habilitado el segundo. Vialio. Penal, 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 penal. Penal que le cometieron a Monserrat. Penal que marca Roberto Ruscio. Y San Lorenzo se puede poner en ventaja. El arranque de Vialio ha estado notable en este segundo tiempo. Ganando en velocidad, colocando siempre mejor su cuerpo. Arrancó una posición absolutamente dudosa ahora. Ahora puede haber estado en offside. Lo busca Monserrat. Monserrat iba para el gol. Lo empujaron. Lo empujaron. Y es penal para San Lorenzo. Toma carrera. Neto, Carlos Javier Neto. Gol. Gol de San Lorenzo. Carlos Neto. Neto arriba, fuerte. Y San Lorenzo pasa a ganar 2 a 1 a la Juventus. No quiso dificultades Neto. Le dio violentamente. Qué bien le pegó. Le empalmó justo con su pie derecho. La pelota se elevó. Pasó cerca del travesaño. Hizo un globo en la red. Inatajable. Vamos, para Gianluca Viali. En el sentido Viali. Gianluca Viali está a un costado del campo. Siendo atendido por los médicos de la Juventus. Muy bien. Está de pie. Saquinardi. Dilivio. Carrera. Dilivio. Marcatuzio. Sigue Dilivio. El centro. El cabezazo de Gravi. Gol. Conte. Gol. El número 8, Conte. Gol de la Juventus. Sobre 37 minutos. Conte empata el partido. 2 a 2 con San Lorenzo. Pudo escapar bien a la marca de Tucio. Conte que entró libre. Vamos a una pausa antes y después el comentario y los penales. La final de este encuentro internacional de tono amistoso que tendrá que resolverse por penales. Está en juego la Copa Enrique Omar Sibori. Es un homenaje a uno de los más grandes jugadores del fútbol argentino que brillara en la Juventus. Neto y atajó Ángelo Perucci. Atajó Perucci. Neto había convertido el segundo gol de San Lorenzo en los 90 reglamentarios. Tiró al centro del arco. Esta vez lo entendió Perucci. Primera alternativa más lograda por San Lorenzo. Ahí va Luca Fussi. 31 años. El número 4 de la Juventus. Y Oscar Paget en el centro del arco. Primer penal para la Juventus. Fussi borde de área. Fussi... ¡Pasé! ¡Pasé, pasé! Muy bien el arquero de San Lorenzo. Entendió la maniobra. Buscó el sector derecho e iguala las chances. El turno de la Juventus. Tiró Fussi. Interpretó que iba hacia el sector derecho. El turno de Paulo Silas. ¡Rassi! 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 Gol de San Lorenzo. Paulo Silas que engañó a Angelo Perucci. Con su enorme capacidad. Buscó la pelota. Miró a un lado. Se la colocó al otro. El arquero fue a donde Silas había puesto la mirada. Y Silas la colocó exactamente en el otro lugar. Lo sacó del arco. Va a tirar Taquinardi. Para el equipo de Turín. Número 15. Taquinardi. ¡Pasé! Notable Oscar Pase. La fiera Pase. Transformándose en el héroe de la noche. Oscar Pase. De vuelta dice. Otra vez. ¿Se adelantó? Se adelantó, sí, sí. Sí, eso es lo que indica a Russo. Se adelantó Pase. Le dicen de todo a Russo. Qué bien que lo había entendido, ¿eh? Taquinardi. Gol. Gol de la Juventus. Uno a uno. Cuatro penales tirados. No acertó con el lugar ahora. Taquinardi buscó exactamente el otro palo. El sector derecho. Y están uno a uno. Vamos, Cerrata, ahora. El tercer penal para San Lorenzo de Almagro. El cuero de Ángeles de fondo. Monserrat, que colocó la pelota. Monserrat, travesaño. Perdió el penal Monserrat. Sigue en uno a uno. Se movió poco Monserrat. La empalmó desde abajo. Demasiado, no le pudo dar efecto. No le pudo dar efecto al travesaño. Falló Monserrat. Y acá no tiene nada que ver. Russo, ¿eh? Falló el jugador. Va a colocar la pelota. El número 17, Gravi. Que entró en el segundo tiempo para la Juventus. Tiene oportunidad de desnivelar. Tercer penal para la Juve. Gravi. Gravi. Gol. Gol de la Juventus. Gana la Juventus 2 a 1. No entendió de sutileza Gravi. Fue corriendo. Llegó justo. Y le pegó al otro lugar donde se había refugiado Pacet. Viaggio colocando la pelota. Atento Angelo Peruzzi. Semi-agazapado. Y el vato de Russo. Viaggio. Peruzzi. Tres penales marrados por San Lorenzo. Y ahora el héroe pasa a ser Peruzzi, ¿no? Entendió bien a dónde iba. Antes le había echado un vistazo al otro lugar. Buscó el refugio del palo izquierdo. Peruzzi salvando a la Juventus. Invirtieron el orden, Pablo. Primero va Viali, después Carrera. Exactamente, Tito. Ahí está Gianluca Viali. Hizo un gol en los 90. Gianluca Viali. Viali. Gol. Y el equipo italiano de esta forma se adjudica a la Copa Enrique Omar Sibori. Ganó la Juventus por penales a San Lorenzo de Almagro, Julio Ricardo. Qué bien le pegó Gianluca Viali. Qué bien le pegó Gianluca Viali. Se había adelantado otra vez. Pasé. Viali buscó el otro lugar. Y de esta forma la Juventus se queda también con la Copa que acaba de jugarse hoy. A Juventus le ganó en su primer partido a Vélez Sarfi, el 2 a 0. Y ahora le gana en definición por penales a San Lorenzo de Almagro. Y se lleva la Copa Enrique Omar Sibori. Gloria del fútbol argentino. Un orgullo para el fútbol argentino lo que hizo Sibori.